Bueno Leo, ¿se confirma ya tu salida al Mallorca? No, la verdad que todavía no sé, ahora yo me tengo que reunir con mi representante y ahí veremos propuestas para ver dónde voy. Pero parece la opción más fiable o más cercana. Bueno, sí, sí, la verdad que se interesaron en mí, como otros equipos, y ahí estamos hablando. ¿Por qué has decidido irte? No, no, la verdad que me voy porque necesito minutos y hablé con el míster y está de acuerdo conmigo para que pueda ser lo mejor para mí y contento por ir a otro club a seguir sumando los minutos que quiero y que necesito. Pero me imagino que estés usted también por otro lado, ¿no? Claro, sí, sí, le tomé un cariño muy grande a este club y a la afición y nada, lo único que me queda es agradecerle por todo el cariño que me brindaron y espero en algún futuro poder volver. Habías perdido protagonismo, ¿no?, en los últimos partidos y ahora casi no tenías tantos minutos. Sí, 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 la verdad que fue así, pero nada, como dije, siempre agradecido y muy contento con los minutos y los partidos que pude jugar en primera con el club y siempre lo voy a llevar en el corazón al Valladolid. ¿Cómo es la operación? Cierran la sesión con el Valladolid y el Villarreal abre sesión con el otro equipo al que vayas finalmente. Sí, 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 creo que es así. ¿Cómo ha ido la despedida con tus compañeros? No, no, la verdad que sí, la verdad que es un momento duro, ¿no?, para mí porque agarró un cariño muy grande hacia todos los compañeros y nada, es duro, pero bueno, tengo que pensar en mi futuro y en, como dije, en seguir sumando minutos.